¡Oh! Hola, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien Sí, como pueden ver Hay bajas de FPS Pero no es cosa mía, la verdad Se los puedo decir porque Créanme No he entretenido estar con bajas de FPS en un juego de GBA ¡Cátenme! Al menos las batallas funcionan bien Créanme Traté de arreglar la baja de FPS Pero no es algo que se pueda arreglar Es algo de la GBA Así que Así que ahora vamos Oh damn Y ya cuando Cuando rueda Va Mario Y cuando no Al oí Va al oí Perfecto Oh damn El pulsar se va a volver a cerrar Ya Que tenemos Tiene harto ataque Tiene harto ataque Harto ataque Demole 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 defensa Yeah Damn Por el general Por el general no me pasa esto Se pueden ver que son FPS por lo que se demora en saltar Oh damn No Que esa pera loco Debe darme curado Casi No 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 sé que no yo voy a concentrarme bien perfecto ¡No, Mario! ¡No, Mario! Creo que no puedo hacer ataques tándem con... Solo un personaje Realmente I love that... I love that detail, man Creo que si voy a tener que seguir... ¡Luisa! Ehh... Ya Ehh... Quiero una buena defensa Y el tándem ¡Damn! Va a ver, va a ver FPS... Es caro... Espero que no tenga tantas... Muchas partes donde los FPS van... Bajando Ah, no se va a hacer ya... O sea, hay que decir que hay que ir por arriba... No... Ehh... ¿Qué dice? Ponte... Ponte... ¿En serio? No voy a bajar FPS... ¿Qué diablos es tu problema, hombre? No me gusta esta mierda... No me gusta cuando hay que bajar FPS en este juego... O sea... ¡Gamario! ¡No lees! Que se ve... ¡Ahh! ¡Gamario! 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 Tengo que probar esto... Sorry... Por detener esta hueita, así que... Ehh... ¿Donde esta? Eh... ¿Donde era? Ah, ya están a Smart One Damn La cara Algo más para acá No No Detesto la baja de FPS Créeme, algo que no esperáis tener en Game Boy Advance En serio, algo que no esperáis tener aquí Créeme que en serio, algo que no esperáis tener aquí En serio ¿DeFuq? De la NASA arreglo WTF ¿Cómo? Loco Los FPS se arreglaron así de simple Guau Cuidado con la pera, cabro God damn it Basta Eh... Se volvía Muy antes Los ataques rápido se van contra Luis Los ataques el otro se van contra Mario Luis GOD DAMN IT F*** Bien Por qué razón Tengo que revisar cuánto ataque tiene God damn No siento un ritmo No siento un ritmo con esos personajes Ahí lo sentí Vamos Calma, quiero verle los stats Stats Mario tiene ataque de 24 Ya, tanto es la diferencia, loco ¿Podría ser por el bigote? Deja suelirle el bigote La próxima le va a subir el bigote a Luisa La próxima le va a subir el bigote a Luisa Y ahí vamos a ver que otra Sí, porque Esos dos de diferencia A pesar de tener casi el mismo ataque Es raro Es raro Y aquí para acá Uh, buena Buen salto Buen salto Se lo echa el tiro Tete man Más de Más de Pum 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 ya te ven ok y ahora si ahora estoy sintiendo más el ritmo lo cual es muy bueno porque en un juego como esto aunque no sea un juego de música el ritmo se necesita y ahora completaron el circuito así que podemos ir por fin Dejame activar el switch Necesito Martillo, la verdad A ver No Bien La pera Bien 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 Vamos Lo tenemos Este juego me gusta Pero hay veces donde se pone bien Bien, maricón Oye No os voy a decir que no se puso maricón cuando Cuando de la nada Ah, no, tenis que esperar Tenis que esperar, así es como se Así es como te encargás que ¿Cómo se llama esto? Que se construya el puente No, pues bueno Vamos a grabarla, lo cual es bueno Y al parecer esa es la razón Por la cual Por la cual Estaba la baja de FPS o algo raro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo difícil? ¿Debo tener que ver que se ve que pasa con todas estas cosas? No Todavía no estoy seguro Parece que hay que simplemente aceptar el desafío Bueno, esto pasó la grave, así que seguro Todavía no, 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 no Todavía no, 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 no Todavía no, 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 no Vamos No, goddammit Fuck Yo Oh Goddammit No, 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 no No, 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 no No, no 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 No, no 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 Goddammit Uhhh Vamos Luisa Atento Bueno Bueno Algo, algo Esto me recuerda a una pelea bien específica en persona cuando estáis peleando en el puente Hasta en persona atreven Bueno Bueno Sí, va a mantenerlo que no se esconde porque si no me gasto de tiempo Bien 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 Bueno Bueno Vamos a seguir así Bueno Yaaah ah ya temer ah ah Vamos a grabarla Hay que grabarla compadre Creo que ya llegamos a la cima No podía ser más claro, creo que ya llegaban a la cima Uy esos dragoncitos del mario world, bueno super mario world De esos que se aplastan man Y se aplastan ahí también, que pena Buenísima Ya, vamos a ir para el siguiente Luisa El rigote estoy seguro Una de tres Oh Luisa, estoy al tiro también No le sube el bigote ¿Qué? Ya bueno, todos los tengo sobre 20 Así que Subir el bigote porfa Luisa La verdad no soy muy entendido en este juego Sobre qué es lo que hace el bigote Al ser los hermanos mario Debería tener algo bien importante No sé, pero ahí no podía por la altura Ahora sí lo puedo esquivar Sigo siendo muy grande de nuevo No No Ok Vamos Vamos Eso sí tengo que encontrar Y ya Sí, porque no podía venir por otro lado Estamos Estamos, estamos 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 Vamos Vamos Nos vemos No 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 Seguro Vamos Nos vemos , nos vemos WTF? A ver, en una de esas No Pareciera que ahora estuvieramos llegando a la cima pero la verdad no sé Nope WTF Ehh Es más responsable esto Ya te ven Ya te ven WTF Ya uno menos La hicimos Ya, ahora quiero saber lo del bigote Este tiene 13 y este tiene 11 No sé Ya no es para Demole, demole, demole La... La pera Yeah El champiñón Van a decir la callampa Vamos No 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 Fuck Ok Ahí What the fuck? Fuck damn it Por fin Ahora llegamos por encima Si, peleamos primero Una última pelea que termina el capítulo Oh damn Casi la embarro Oh fuck Casi la hacía completo Queda Cateven Algo más Uh Fuck Ya no puedo ¿Sabes qué? Cada vez que lo pienso Cada vez que lo pienso Eh Se vuelve más lógico Y más verdadero Nintendo Tiene donde son lo único Con la capacidad De poder Eh De poder hacer un juego donde Las jugabilidades se vean solo dos botones Prácticamente dos botones A lo más cuatro Increíble Ya bueno Obviamente terminó el capítulo Así que nos vemos En la siguiente parte de Mario y Luis Sobre esta saga Yani ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!